Ok amigos, les voy a enseñar cómo instalar la estrategia SimpleScarper. Para instalar esta estrategia, tenemos que abrir el programa TradingView. Ok, entonces nos vamos a Internet y abrimos el programa de TradingView. Cuando estamos en la pantalla principal de TradingView, lo que vamos a hacer es borrar la última capa que tengamos creada en el TradingView. Puede ser que hayamos abierto alguna moneda, cualquier cosa que hayamos hecho en el TradingView anterior, perdón, posterior, después de registrarnos, de crear un usuario, ok, que sería como este. Después de hacer cualquier uso del TradingView, se crea una capa, ok. Una capa es algo que pudimos haber trabajado y queda guardado de manera que tú puedas cerrar o abrir la computadora o el programa y siempre va a estar lo que tú configuraste ya, ok. Entonces, para instalar la estrategia, vamos principalmente a eliminar la capa que tengamos, ok. Para eso nos ubicamos en la pestaña de gráfico sin darle clic, solamente nos ubicamos y bajamos aquí a todos los diseños de gráfico, ok. Ahí nos va a aparecer lo que tengamos hecho como en historia guardado en la capa que tengamos que hayamos abierto, ok. Entonces, lo que hacemos es que eliminamos esta. Voy a volverlo a hacer para que veamos. Nos vamos aquí a la página de TradingView, la normal, donde abrimos el TradingView, nos posicionamos encima del botón de gráfico sin darle clic. Nos vamos a todos los diseños de gráfico, hacemos un clic ahí, ok. Y lo que hacemos es eliminar la última parte de aquí, aparece una capa donde estuvo en algún momento alguna historia de algún uso que le dimos al TradingView, ok. Entonces, simplemente actualizamos para que todo se vuelva a colocar como debe ser y nos vamos, abrimos otra pestaña, nos vamos a Google, ok. En Google, vamos a buscar la siguiente página, ok. Vamos a colocar Nes Vázquez Estrategia Simple Scalper, ok. Y le damos a buscar, ok. Ahí nos va a aparecer estos videos de YouTube y abajo nos va a aparecer esta pestaña de Internet que nos dice Nes Vázquez Carper for Oanda, ok. Esta es la estrategia. Esto es una capa que quedó guardada para poder usarla en el TradingView y poder tener todos los indicadores que tiene activado esta estrategia sin tener que pagar el TradingView. Siguiendo, usando el TradingView como demo, como viene, ¿ok? Para que no tengamos que comprar el TradingView. Debido a que para poder activar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 indicadores que posee la estrategia, pues tendríamos que pagar el TradingView de 30 dólares mensual, que es el que permite activar 10 estrategias. Porque el que viene antes, que tiene 15 dólares creo que son, no lo puedes activar solamente 6 estrategias, son 5 estrategias. Entonces, 3 que tiene el demo más 2 que podrías aplicar adicional. En esta, por supuesto, hay muchos más indicadores, entonces tendrías que pagar la que viene. Entonces, bueno, después que estamos aquí, simplemente nos vamos a esta bocinita, ¿ok? Recuerden que buscamos en Google, nos pusimos Nesbasket, estrategia simple Scarper, le dimos click y nos sale esta pantalla, ¿ok? En esta pantalla, bajamos aquí al cuadro inferior derecho y buscamos una que dice Share, que es compartir. Después que la compartamos, nos sale este cuadro de diálogo y le decimos Making Mine, o sea, hacer la mía. Le damos un click y se nos va a cargar la capa en el TradingView. Borramos o eliminamos la anterior, porque ya está una nueva que se va a crear. Y ya queda instalada la estrategia en el TradingView. Lógicamente, ya ustedes han creado un usuario de TradingView, entonces, cada vez que borren, que cierren el programa, apaguen la computadora, lo que sea, siempre se les va a cargar la estrategia. Siempre va a estar guardada ya como una capa. Ok, la estrategia primero, bueno, nos viene con un fondo negro. Bueno, simplemente para modificar eso, nos vamos aquí, ¿ok? A este botón de Configuración General y le damos click. Nos vamos a Apariencia, ¿ok? Aquí, Apariencia y simplemente quitamos el fondo negro y lo colocamos blanco. Y le damos OK. Ya ahí está cargada la estrategia. Ya podemos buscar cualquier par de monedas, euro, USD, le damos Enter y se carga la gráfica. Con la estrategia. Recordemos que esta estrategia tiene entonces los indicadores que es el electrocástico, el RSI, barra de volumen, las barras de Bollinger, ¿ok? Y la EMA200 y la Parabolixar, que son estos punticos que vemos aquí. Entonces, bueno, es así de simple y así de rápido para que instalen esta estrategia y la puedan usar. Les voy a dejar otro video, cómo se explica la estrategia. Un saludo, cualquier cosa, me contactan a arroba beneflicto por Instagram.